Nom 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 nom, eh, Zelda Links Awakening, la importancia de leer mientras, mientras... Como es que se me pasa la palabra? Mientras, mientras juegaaaaaaas No sé si os basará a vosotros Pero hoy en día la mayoría de juegos ponen textos que son pura paja. Son pura paja porque siempre tenemos el indicador en el mapa de a dónde ir y arriba un mensaje con los objetivos y una flechita que nos guía los juegos de hoy en día. No todos, claro, nos llevan de la mano y al final uno se acostumbra a no leer, ya que el texto no me aporta nada que no vaya a saber a posterior, más allá del contexto en la historia. Uno de los casos recientes ha sido con Control, un juego con una narrativa, en mi opinión, bastante mala, porque a veces el The Breath of the Wild es increíble la narrativa. Tiene cinco minutos de cinemática y luego no hay nada más. En mi opinión bastante mala, llegando al punto de darle a la A para pasar el texto lo más rápido que pueda, ya que menudo montón de paja, porque claro, es que madre mía, tío, no puedo, no puedo leer esta repelencia deleznable de intento de ocultar lo que es la realidad en los videojuegos. Me va a decir que en el Control va pasando los textos, pero si en el Control los únicos textos que tiene son los de los documentos, que los puede leer si quiere y si no, no los lea, que enriquecen el lore de la historia. Es cierto que la mitad de esos documentos no es para nada importante del juego, pero sí te dan un montón de lore en la historia. Donde un juego donde la jugabilidad es buenísima en el Control, es de los juegos más chulos que he jugado esta generación en cuanto a los jugables, junto con el Spider-Man. Y ya una historia rica y te va a poner a hablar de textos. ¿Tú qué control has jugado? Repetir de darle a la A. Mira esto ya, cuando dice lo de repetidas veces darle a la A, es que no has tocado el Control una puta mierda. Porque el Control coges un documento y lo primero, que para leer el documento tienes que dejar pulsado el botón táctil para leer el documento. Si no el documento se te archiva automáticamente. O sea, vete con el cuento de Calleja de poner por encima los videojuegos de Nintendo a los demás. Porque has quedado retratado, porque eres un mentiroso. Y en el Control todo son conversaciones, porque el juego, mejor o peor doblado, está doblado completo. Lo que no hay derecho es que Nintendo te cobre videojuegos a 60 euros, que son textos de paja. Textos de paja. Donde, oh dios mío, un Zelda doblado en español. Pero claro, había trampa. Que el juego no tiene ni 60 minutos de doblaje. Porque juntando toda la cinemática, ¿cuántas eran? Me parece que eran 14 escenas de video. 14 escenas de video me parece que tenía el videojuego del Zelda, incluyendo el DLC. De esas 14 escenas de video, ¿cuánto doblaje hay del videojuego? A lo mejor hay 33 minutos de doblaje. El resto... ¡Eso es el doblaje! ¡Eso es el doblaje! ¡Me cobra 60 euros por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Ya has quedado retratado! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Quién no le da a las repetidas veces para pasar el texto? A mí, estas dos últimas generaciones me ha pasado bastante. ¿Será jugando a Nintendo? ¡Jugando a Nintendo! Porque ya desde la PlayStation 3 y la PlayStation 4 y la Xbox 360 y la Xbox One X, los juegos vienen doblados. ¡Los juegos vienen doblados! Y si quiero un texto interesante, ¿eh? ¡Me leo un libro! Yo no estoy jugando videojuegos para leer textos. Lo primero, ¿cómo se nota a lo que juega este señor, no? Bueno, vamos a seguir. Pero... ¡Pero! Con Zelda Link's Awakening pasa una cosa muy distinta. Y yo creo que es fundamental. Y aporta una riqueza importante al videojuego. O sea, señorito, o sea, señorito, me va a decir... Pero es que, vamos, no solo el Zelda Link's Awakening, que es un port exacto del videojuego original de la consola portátil Game Boy de Nintendo de los años 90, es que ya simplemente decirme, ni juntando todos los textos que hay en el Zelda, que mira que el Zelda es una saga de las que más me gustan. Y las conozco perfectamente al dedillo de la saga Zelda. ¿En qué celdas hay documentos de textos importantes? ¡Ninguno! 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 Ahora me va a poner que el Zelda es como el Skyrim, que tienen hasta una... Tiene hasta biblioteca de decenas y decenas de libros, que a lo mejor tienen 20, 30 páginas cada libro para leer. O lo interesante de la narrativa, que ya te puede gustar o no, de los Dark Souls, que es leer los textos de las descripciones del objeto. ¿Me va a decir que el Zelda tiene textos interesantes? Si los textos del Zelda... ¡Oh, Link! ¡El árbol Deku se ha secado! ¡Introdúcete en tu interior y rescata, y rescata la hojita perdida! ¡Link! ¡Listen! 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 ¡Push! ¡Jump! ¡Press! ¡Z! ¡Esos son los textos del Zelda! ¡Pero de toda la saga! Y me va a venir que los textos del Link's Awakenin son muy interesantes y el resto de videojuegos desde la generación PS3, 360, ahora PS4 Equipo One, me va a decir que te los pasas dándole a la A. ¿En serio? ¿Cómo se nota que estás acostumbrados a jugar Mario, Zelda... Zelda, Pokémon, 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 Pokémon... Que son textitos, darle a la A, darle a la A, darle a la A. Y sobre todo con eso de darle a la A. Porque yo me parece a mí que poco le darás tú a la A a la Xbox, porque lo que le da es al... al de la Nintendito, ¿no? Al de la Nintendito, ¿no? Y seguir una flecha y activa una palanca marcada en amarillo. Zelda Link's Awakenin me ha devuelto ese gusto añejo. Mira, yo cuando me vine una persona con lo de los videojuegos añejo, y que lo de antes era mejor que lo de ahora... Pero mira, le hago así, mira. Me bajo lo que ya sabemos y hago... Esto es añejo. Toma añejo. Mira, me lo va a decir a mí que tengo ya 37 años en los mondongos. Que he jugado a todas las consolas de Nintendo, menos al quemaojos, menos al quemaojos del Virtual Boy. Que eso de Virtual Boy tiene lo que yo sé, yo sé. La virtualidad que tiene el Virtual Boy. Me va a decir que he jugado toda mi puta vida a videojuegos. Confundir la nostalgia y el no jugar a nada. Estas personas quedan retratadísimas. 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 Pero, Dios mío, retratadísimas quedan. Estos son Ristan en potencia. Que ya jugaban poco en la época y que ahora no juegan absolutamente a nada. Que se dedican a tener una estantería. ¡Oh, mira mi versión de Lynx a Wakening! Luego, ni se lo pasan ahora, ni se lo pasaron en la época. Esto de cuando vienen de añejo, ya... Olvídate. Olvídate. Aquí, 37 años en los mondongos. 37 años en los mondongos. ¿Qué tengo? Me va a venir a hablar de añejo. Y la consola que más disfrutado es la Playstation 4. Con la cantidad de juegazos y transjuegazos que hay para todos los gustos. ¿Me va a decir eso de darle a la A? ¿Sabes qué juego le estoy dando a la A? Pero que no es la A. Al Ni No Kuni. Porque hace un año y medio que ya me lo pasé el juego. Y es un juego muy clásico en Ni No Kuni. Y que no todo el juego está doblado. Entonces te salen textos donde te sueltan cosas que ya sabes que son tutoriales y te los pasas porque no te interesa. Un juego añejo. Añejo. Que precisamente ese juego no es para todos los públicos Ni No Kuni. No es para todos los públicos. Un juegazo pero no es para todos los públicos. Como el Zelda. El Zelda Breath of the Wild no es un juego para todos los públicos. ¿Eso se lo pone a gente que está acostumbrada a jugar cosas modernas? Es que los propios Nintenderos. Los Nintenderos nuevos porque lo están los niños ratas. Los niños ratas juegan Fornite. En la Play y en la Switch también juegan Fornite. Y los niños ratas del Mario Kart que solo juegan Mario Kart. ¡Y Mario Kart! ¡Mario Kart! Luego es que pone los casos, los no sé qué. Los casos los hay en todos los sitios listitos de la vida, listitos de la vida. Falta la babita que hay. Links. Awakening me ha devuelto ese gusto añejo. ¿Qué pensaba que no echaba de menos hasta ahora donde he recordado que los videojuegos no solo son? Ir de A a B y hacer de recadero con instrucciones ya marcadas también son un reto y hacer tico. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Yo soy una persona que me he acostumbrado a que los videojuegos te los pongan más cómodos de jugar. Como que haya guardado automático y puntos de control. Porque antes, en los añejos, un videojuego que te lo podrías pasar en una hora, te ponían dificultades absurdas, sin puntos de control, con unos controles de videojuego que por mucha nostalgia que tenga una persona que se haya acostumbrado a jugar ya un mando de Playstation, de Xbox o de Steam, te tengas que poner a jugar con un mando de la NES, de la Master System, de la Mega Drive, de la Super Nintendo. ¡Eso era un suplicio! ¡Eso era un suplicio! Ahora el otro día jugando al Final Fantasy VI. Ese pad direccional de arriba, abajo, derecha, izquierda. ¡Qué suplicio! Acostumbrado a jugar ya con un stick de verdad, con 360 grados de ángulo. ¿Cómo se nota el posturismo? El recordar una cosa que ya, que ya tampoco en tu juventud tocaste con un palo. ¿Cómo se nota? El Zelda, que es el Zota Caballo Rey. Y entra la mazmorra, coge el mapa, coge la brújula, abre la puerta, llega el boss y... ¡Terminado! ¡Link! Necesitas las botas, consíguelas. Ve a tal punto. ¡Link! Coge el libro de no sé qué. ¡Link! En serio, pero es que... Si buscara un videojuego, a lo mejor yo que sé, que me digas que te has puesto a jugar al Metroid que ha salido para... El Metroid que salió para la 3DS. Pero ponerme de ejemplo a un Zelda y encima a Link's Awakenin. Es que... Es que aquí una imagen vale más que mil palabras, pero vamos a continuar. La verdad es que estoy disfrutando este Zelda como ningún otro. Por su reto, su estilo gráfico, su sabor añejo y la ilusión que transmite el reflejar tiempos pasados. Que no sé si eran mejores o peores. Pero sí que sé. Sí que, sin saberlo, lo echaba de menos. Aquí le acaba de decir todo. Y abajo ya, no te lo esperes. No sé qué opinaréis vosotros del asunto. Gracias por leer. Y ya sabéis. ¡A comprar el Zelda imprescindible! Puerta al sótano. Por remaster de Sintonizón, ¿no? Y encima a full price, ¿no? Puerta al sótano. Ahí tiene Medieval Remake. 30 euros precio oficial. Frente al Link's Awakenin. 60 euros precio oficial. El Link's Awakenin lo puedes conseguir por 55. De oferta en Amazon. Y el Medieval Remake lo puedes conseguir por 20. ¡Por 20! Te puedes comprar 3 Remake del Medieval por uno del Zelda Awakenin. Que por cierto, te lo pasas en 4 horas si ya te lo conoces bien. Mira, he capturado aquí, no he puesto el nombre del usuario que ha puesto esto, pero... Septiembre de 2016, ha puesto 26.000. ¡26.089 mensajes! Válgame Dios la Virgen. ¡26.000 mensajes! Mira, esto de aquí no lo escribes en un minuto. Esto no lo escribes en un minuto, ¿vale? Imposible escribir esto en un minuto. Esto de aquí mínimo, a lo menos que se haya tirado, 20 minutos aquí escribiendo el texto, corrigiendo, pensando en su nostalgia, lo que iba a hacer, ¿no? Pero bueno. Más lo que tarda en leer lo otro, mirarte, mirar este, mirar lo otro, no sé qué, ¿no? Pues yo se lo he puesto un minuto por mensaje, 26.000 mensajes, 26.000 minutos, dividido entre 60, que es una hora. Este señor ha pasado, como mínimo, a un minuto, 433 horas de su vida en un foro, poniendo cosas como esta. ¡Como esta! ¡Como esta! 433 horas de su vida, que esto lo podríamos llegar a multiplicar por 5, por 10 o por 20. Por 5, por 10 o por 20 podría llegar a multiplicarse esto. Yo he puesto lo más bajo, un minuto por mensaje, lo más bajo. 433 horas de su vida, teniendo en cuenta a un minuto el mensaje. Yo creo que esto solo se escribe con esto. Mi marca es la mejor y la tuya es la peor. Toda la gente que se caga en la generación esta de videojuegos, es porque son unos nostalphooker que ya no jugaban en la época, no jugaban en la época. Esto es lo que se peleaban con los de la Mega Drive, diciendo, no, mi consola tiene mejor sonido que el tuyo, hecha por Sony. Y el otro decía, mis cartuchos tienen más mega, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, mi marca es mejor que la tuya. ¿Todo esto para qué? Todo esto en verdad es un contexto para explicaros esto. Pero así de sencillo así viene. Tibio estreno de Nintendo Switch, Lite en las tiendas británicas. Bueno, a mí me sorprende esto porque está en la consola fantasma. La consola que nunca existía, ¿eh? La consola que nunca existía. Pero bueno, pero bueno, no es mini, es Lite, ¿eh? Tócate, tócate los cojones, los cartoneros estos. Todos los Swistubers... ¡Wow! ¡Nintendo arrasa! ¡Nintendo arrasa! Más de 100.000 unidades en la primera semana vendida en Japón. ¿Cuánto vendió en España? ¿Cuánto vendió en Alemania, en Estados Unidos, en el resto de comunidades, no? ¿Por qué no dices que PlayStation Vita era un éxito auténtico en Japón y todavía, aunque no se fabriquen, se siguen vendiendo unidades de las que quedan allí? Que ya vendió como churro la PlayStation Vita. Porque el mercado japonés es completamente diferente al resto del mundo, que no tienen ni sitio ni tiempo para jugar. Y allí la gente usa mucho las consolas portátiles y los móviles. El mercado de móvil, tú no puedes comparar el mercado móvil de videojuegos de Japón con el del resto del mundo. Ni el de videoconsolas portátiles. No se puede comparar, pero claro. Nintendo Switch, la más vendida. Ha vendido increíble. Salgo en un vídeo con una libreta, ha sido la número uno vendida. Mentiroso. Ha sido la número uno vendida en Japón. Vete aquí, por ejemplo, a Europa. Reino Unido, el mercado referente. Porque es que la gente de las ventas de Reino Unido no solo son de los británicos. Es que en Reino Unido los videojuegos tienen menos impuestos que en el resto de Europa. Entonces, el resto de europeos compramos al Reino Unido. Al igual que luego ellos se vienen a España los fines de semana para comprar alcohol y tabaco. Les sale económico. Gastarse viajes que pueden encontrar, un viaje de avión en oferta que no sea en época top de veraneo, pueden comprarse billetes de avión de ida y vuelta por 25 y 40 euros. Se vienen aquí, se compran sus paquetes de tabaco, sus botellas, se pegan sus fiestas y les sale económico. Nosotros, al revés, un videojuego que en España nos vale 60 euros de lanzamiento. Allí lo podemos conseguir por 41 o 42 euros. ¿No? Pues ahí tenemos. Nintendo Switch Lite ya está a la venta en Japón y ha demostrado que el mercado esperaba con ganas. Logrando 177.000. Bueno, mentira, 178.000, porque han faltado muy pocas. Vendida en tres días. En Reino Unido, Europa. Sin embargo, los datos son más discretos. Según informa Game Industry, que es pipera, es pipera, por supuesto. Nintendo Switch Lite habría vendido unas 13.500 durante su primera semana. No en tres días, durante su primera semana. Aunque se trata de una revisión. Oh, y más orientada al público juvenil. O interesado en portátiles. ¡Ah! Interesado en portátiles. ¿Por qué Nintendo Switch vende también en Japón? ¿Por qué PS Vita vendió también en Japón y en el resto del mundo, no? ¿Por qué Nintendo Switch es líder en venta? En Japón. En Japón. La consola más vendida. En Japón. En Japón. En Japón. Luego cuando sale PlayStation 4, la consola más rápida vendida de la historia. En el mundo. En el mundo. No. En marketing. Esto. En lo otro. Siempre le quieren dar la vuelta. Mi color es mejor que el tuyo. Mi color es mejor que el tuyo. Yo todo esto venía porque Nintendo vive en otro mundo. Y la gente que consume solamente videojuegos de Nintendo, no dicho por mí. Pero es que a mí me hace gracia los seguidores del que ya sabemos. Buscar el videíto de vuestro amigo hace muy poquito tiempo. ¿Cómo definía a los nintenderos? ¿Qué piensa de los nintenderos realmente? ¿De que solo compren productos de Nintendo y desprecie los productos de otras compañías? ¿Qué opinan de que les cobren un dineral por muñequitos de mierda de 4 centímetros de plástico? ¿Micropagos DLCs descubiertos? Pero es que ellos son una fauna aparte. Son una fauna aparte. Pero ¿en qué piensa Nintendo? ¿En qué piensa Nintendo? Que ahora está oferta la Nintendo Switch por tan solo 316 euros porque va a salir el nuevo modelo que se supone que los Joy-Con son un poquito mejores. Se supone que el Nintendo lo ha arreglado, ¿no? O que la batería va a durar un poquito más, ¿no? Con un mini problema solucionado. Te vende la vieja a 316 euros tan solo. Y luego aquí he buscado la PlayStation 4 más cara de 500 GB. La más cara, 278 euros. 278 euros. Esta consola se ha podido comprar a 199 euros en multitud de ocasiones. En multitud de ocasiones. Como tengo yo mi PlayStation Sling. Porque yo cuando vi... Yo tengo mi PS4 Pro. A la Jessie le regalé yo mi PS4 la primera que me compré cuando me compré la Pro. Y cuando vi que venían las Navidades, como ella está entre Ronda, Málaga, no sé qué, pues va a tener dos consolas. Mira, le regalé una Sling. Le regalé una Sling que me costó 200 y poco euros. Pero es que a las dos semanas oferta PlayStation Sling por 199 euros. Digo yo, pero es que me voy a comprar yo otra. Cogí mi mando viejo reventado. El primer mando de la PS4. De la primera que tenía. Que eso tiene más hora que cascorro. Lo llevé al game. Me dieron 32 euros por el mando. Y les compré la PS4 por 199. Por unos 150 y poco euros, me llevé una PlayStation Sling con su mando nuevo. Para tenerla de segunda consola en el otro cuarto. La he usado poco, por ahí la tengo y no me arrepiento. Pero, ¿qué piensa Nintendo sacando una consola inferior en todos los apartados? Y que siga estando 316 euros. Pero es que lo peor no es eso, lo peor no es eso. Amazon Choice. Este es el producto más barato para comprar Zelda Breath of the Wild. Que salió justo, justo con el Horizon Zero Dawn. El Horizon Zero Dawn lo puedes comprar por 17 euros en Amazon. O precio oficial de 19,99 euros en todas las tiendas porque es un PlayStation Hit. Versión completa con todos los DLC. Pero es que el Zelda es el GOTY. Bueno, bueno. El Horizon Zero Dawn le pasa por encima al Zelda en todo lo apartado. Pero bueno. Pero bueno. El Zelda es el GOTY. Muy bien. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? God of War. Game of the Year. Compitiendo con Rod. Dead Relation 2. GOTY. Más actual que el Zelda. Y te lo vende Sony por 19 euros. Es que el Zelda es un éxito. El God of War no ha vendido a reventar. No ha vendido a reventar igual que le ardió el ojete a más de uno. Y ahora para el que no entendía la referencia al canal de Panamá. Vamos a ver. El canal de Panamá es una encrucijada con agua adentro. Un túnel. Un canal que se ha excavado más profundo para que entre en barco profundo. Tiene una forma alargada, profunda. Hace una oligoría a un ojete de Mordor. Pues es tan grande que cabe un barco de gran tonelaje a través de él. Por la referencia es que el culo de alguno se ha quedado como el canal de Panamá. O como el canal de Suez. Así de gordo. Así de gordo. O como el canal de la mancha. Todavía más mastodóntico. Así se le ha quedado el ojete a más de uno. ¿En qué mundo vive Nintendo y los nintenderos? Que justifican las políticas de mierda de su compañía. Pero ya no solo que lo justifique. Que me parece muy bien que tú te quieras pagar 20 euros por un online. Que no tienes juegos para jugarlo de manera online. Que solo lo tienes para pagar al Mario Kart. Y que me vengas a criticar el online de las demás. ¿Cuántos cientos de juegos tienen online en Playstation? Y encima los juegos principales online de Playstation. Son free to play. Bueno, son free to play en Playstation. En las demás plataformas. Juegos a Fortnite en Xbox. ¿Qué pasa en Xbox? ¿Qué pasa en Xbox? ¿Qué pasa en Xbox? ¿Qué pasa en Xbox? Pero bueno. Yo me sigo preguntando, amigos míos. Porque me pregunto. Vendí mi Nintendo Switch. A los dos meses. A los dos meses de haberme la comprado. Ahí está el vídeo para el que lo quiera ver. Y me dijisteis, eres gilipollas. Bueno, gilipollas. Me soltaste y todo el diccionario de insultos en español y en latino que existe. Me soltaste y barbaridades, ¿no? Que me tuve que hinchar a banear gente. Yo me pregunto. Me pregunto. ¿Tenía yo ahí cuánto tenía? ¿700, 800 suscriptores eso? Ahora, 4.000 suscriptores más tarde. Años más tarde ya de haber vendido la Nintendo Switch. Ya casi dos años. Que me decíais que esas mismas navidades. Te pierdes el Metroid. Te pierdes el Bayonetta. Metroid 3. Metroid 4. Ya no lo sé. Ya ni me acuerdo. Ah, no. Que era Bayonetta 3. Y Metroid Prime 4. ¿Dónde está el Bayonetta Nintenderito de mi vida? ¿Qué va a salir para la Nintendo Switch 2 o qué? ¿Para cuándo está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Metroid? ¿Dónde está el Bayonetta? Que ahí no hay ni humo. No hay humo. En Nintendo Switch no hay humo. Es que ya no hay ni humo. No hay un trailer que diga. ¡Tiene downgrade! ¡No tiene downgrade! Mira que han salido videojuegos desde que se anunció. El Bayonetta. Y el Metroid humo. Y el Metroid humo. Ya ni imaginar para el Zelda Breath of the Wild 2. Es que no tenéis ni humo, tío. No tenéis ni humo. Sin embargo, en menos de medio año, Dead Stranding, Final Fantasy VII y de las sofás 2. ¿Qué decíais? ¿2025? Me parece que en el 2025 veréis las primeras humaredas, humarolas, fumarolas, como lo quiera llamar. Parecerá un volcán cuando salga el primer humo. En el 2025 saldrán ya los primeros gameplays para el Bayonetta y el Metroid humo. Rea! 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 Re interess��rá-la! Rea! 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 Rea!